Ya casi rompo las cadenas, ya casi grito que llegó la libertad Siento que mi alma estará llena y mi corazón también en paz Tengo que ser valiente, valiente, la fe nunca la debo perder Tengo que ser más fuerte, más fuerte, subir mi voluntad a otro nivel Espíritu rebelde, valiente, para mejorar este presente Y por fin saber lo que se siente Ser libre, ser libre Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte 89.3, calidad que se escucha Darío Noticias Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos una excelente mañana Es un placer poder estar con ustedes en una nueva edición de Noticias en la mañana Correspondiente a hoy jueves 7 de marzo del año 2019 Mi nombre es Francisco Torres Tapia y les agradezco y les doy la bienvenida por estar con nosotros en esta plataforma Radio Darío 89.3 Les invito para que estén con nosotros, interactúen con nosotros y hagamos juntos este Noticiero Noticias en la mañana Les invito como siempre a que le den me gusta, a que comenten y a que siempre compartan nuestra transmisión en vivo De inmediato vamos a pasar al detalle de las informaciones que hemos preparado para esta mañana Y es que el día de ayer en horas de la tarde se dio a conocer el comunicado del sexto encuentro de la mesa de negociación entre el gobierno y la alianza cívica por la justicia y la democracia El comunicado da a conocer lo siguiente que aún están a la espera de la confirmación para que la conferencia episcopal de Nicaragua y tanto las iglesias interdenominacionales sean partícipes como testigos y garantes nacionales De igual forma el comunicado revela de que en el tema de garantes internacionales estos estarán siendo dados a conocer una vez que se definan cuáles serán los temas de agenda El comunicado que aparece en pantalla señala que el día miércoles 6 de marzo del 2019 se celebró la sexta sesión de la negociación en el campus del Incae En relación a las cartas e invitación enviadas el día de ayer señala el comunicado La mesa de negociación espera la confirmación tanto de la conferencia episcopal de Nicaragua como la de los pastores interdenominacionales unidos por la nación De los nombres de sus testigos y acompañantes titulares y sus respectivos asesores para hacer presencia en la mesa de negociación Continúa el comunicado La mesa de negociación inició la consideración de los temas de agenda Para consensuarla la mesa continuará discutiendo las propuestas de agenda de ambas delegaciones En la sesión de hoy estuvo presente el uncio apostólico Valdemar Stanislao Somartac Representante de su santidad el Papa Francisco en Nicaragua en su calidad de testigo y acompañante internacional La negociación señala el comunicado y termina se ha desarrollado en un ambiente de mutuo respeto Managua 6 de marzo del 2019 Ese es el comunicado que ayer emitieron la delegación que está discutiendo la alianza cívica junto al gobierno respecto a la confirmación de la conferencia episcopal de Nicaragua De las iglesias interdenominacionales Quienes participarían como testigos y acompañantes nacionales De acuerdo a información a un extraoficial En esta semana se estarían definiendo los temas de agenda que estarían discutiendo la delegación del gobierno y la alianza cívica Y los estarían dando a conocer a la prensa independiente En otro tema de información que hemos preparado para este día Ayer se hizo pública una carta de 8 prisioneras apolíticas a que desde el 27 de febrero se encuentran en huelga de hambre Esto por el trato cruel e inhumano en el que son sometidas en el sistema penitenciario nacional de mujeres La Esperanza que se ubica también en Tipitapa Entre las prisioneras apolíticas se encuentra la líder universitaria de León Amaya Eva Coppens La carta dice Las prisioneras políticas en resistencia a quienes fuimos secuestradas y encarceladas injustamente por la dictadura de los Ortega Murillo Queremos emitir el siguiente comunicado Esperando que llegue a todos los hogares nicaragüenses y más allá de las fronteras donde haya un compatriota o un corazón solidario Llevamos meses secuestradas ilegalmente viviendo a diario la represión Constantes humillaciones, tratos crueles e inhumanos Y en lugar de sentirnos representadas nos sentimos simples piezas en el tablero donde juegan los que tienen control político y económico Y no podemos entre como llegamos a esta situación en donde se instaura un diálogo cuando a pesar de haber más de 500 muertos 700 apresados, más de 1000 heridos y miles exiliados El gobierno sigue sin mostrar voluntad de resolver el conflicto sociopolítico Sigue reprimiendo y asesinando con paramilitares, apresando y torturando con la policía En lugar de dar libertad a todos y todas Y con una complacencia de la alianza cívica Tampoco han mostrado transparencia ni antes ni durante el diálogo Las prisioneras políticas que se encuentran en huelga de hambre son Nelly Marirí Roque Ordóñez Amaya Copen Zamora Yaritza Rostrana Mairena María Beralta Cerrato Yabilete Gutiérrez Moncada Solange Centeno Peña Johanna Delgado Y Carla Matus Méndez Son las prisioneras políticas que se encuentran en huelga de hambre desde el pasado miércoles 27 de febrero Cambiamos de información Ayer miércoles la líder campesina Francisca Ramírez Doña Francisca Ramírez como la conocemos popularmente Recibió en Praga, República Checa, su premio Homo Mini El que le fue entregado por su rol como defensora de los derechos humanos En este espacio a nivel internacional Doña Francisca Ramírez también denunció la situación que atraviesa Nicaragua Y además demandó a la comunidad internacional que ayude a solucionar la crisis que atraviesa este país Veamos en el siguiente video El ambiente, la entrega del premio y las declaraciones de Doña Francisca Ramírez A pana Lopsanga Senkeho, aby předal cenu, paní Francisca Ramírezové Cena je z čistého křišťálu a to podle autorky Danieli Chodilové, protože právě křišťál je symbolem čistoty, spravedlnosti a rovnováhy Laureátka letošní ceny Homo Homíny, paní Francisca Ramírezová Muchas gracias por darles la oportunidad de poder compartir el sufrimiento que vive el pueblo de Nicaragua. Escucharon de la lucha del movimiento campesino. Hoy ese costo de esa lucha desde el 2013 ha causado que líderes como el coordinador del Consejo Nacional sea condenado a 216 años de prisión, igual los seis líderes que miran fueron desde el 2013 que comenzaron. El movimiento campesino comenzó a luchar desde el 2013 pero el 18 de abril los universitarios y el pueblo de Nicaragua se levantó porque ya no aguantábamos más la represión. Hoy a la actualidad el dictador Ortega ha asesinado más de 500 estudiantes y personas de la sociedad civil. Hay más de 777 presos, hombres y mujeres, líderes campesinos, líderes estudiantiles y líderes de la sociedad civil. Es el pueblo en Nicaragua que ha decidido exigir justicia y democracia. Es triste para los pueblos saber que en el siglo XXI exigir democracia y libertad y justicia es ofrendar más vidas porque uno cuenta que hay mecanismos y hay organizaciones que deben de luchar y exigir el cambio de esos dictadores. Pero es decepcionante. Que los organismos de derechos humanos confirmen que son crímenes de lesa humanidad y que uno escuche organizaciones como la OEA, Naciones Unidas en discurso y discursos mientras el pueblo sigue sufriendo hambre, frío, desplazamiento forzoso, encarcelamiento, asesinato. Todos los días hay persecución a esos pueblos que decidimos levantar la voz. En Nicaragua no hay libertad de expresión. Ejemplo de eso son cantidades de periodistas desplazados. Periodistas como Ángel Gaona, que fue asesinado y no hemos alcanzado justicia. Periodistas como Miguel Mora y Lucía Pineda Guao, que se encuentran encarcelados solo porque nunca permitieron ser manipulados y siempre dijeron la verdad de lo que el pueblo estaba sufriendo. Esas son las declaraciones de doña Francisca Ramírez tras haber recibido el premio Homo Mini. Hoy a las 9 de la mañana vamos a estar transmitiendo en vivo la conferencia de prensa que estarán dando las amadres de las expresioneras políticas que se encuentran en huelga de hambre desde el 27 de febrero para que estén pendientes de la transmisión de Radio Darío. Por último, vamos a dejar también el anuncio que hizo la alta comisionada de los derechos humanos de las Naciones Unidas, perdón, doña Michelle Bachelet, sobre el anuncio que estarán visitando Venezuela tras la grave crisis que atraviesa este país. La verdad es que no se puede estar invitada a Venezuela en todo país que me invitará. Antes de ir a ese país, quiero asegurar que las condiciones de visitarán me asegurará que pueda jugar mi rol como lo que debería. Que pueda visitar y hablar con todos. O sea, sería un poco más útil. Quiero decir, solo ir a un país y poder no conocer a todos los que necesito, creo que sería una falla de mi rol. Porque si soy el Comité de la Comisión de Humanos de los Derechos Humanos, necesito asegurarse de que puedo hacer un reporte completo y no un reporte parcial. Así que una misión de mi oficina va a ir a Venezuela la semana de la semana para hacer una asesión del país. En el momento en que continuamos a monitorear de Panamá, porque tenemos un mandato de la Comisión de Humanos de los Derechos Humanos. Es el anuncio de la alta comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre su visita a Venezuela en la próxima semana para ver cuál es la situación que atraviesa el país de Venezuela. Nosotros vamos a interrumpir esta transmisión para darle paso en unos minutos a la transmisión en vivo de la conferencia que estarán brindando las madres y prisioneras políticas que se encuentran en huelga de hambre desde la semana anterior, específicamente el miércoles 27 de febrero. Gracias por habernos acompañado. Como siempre su cita con nosotros es hoy a las 8 de la noche en nuestro noticiero estelar a Noticias Live. Tengan todos una excelente mañana. Sistema Informativo Darío Noticias. Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Ya casi rompo las cadenas. Ya casi grito que llegó la libertad. Que llegó la libertad. Siento que mi alma estará llena. Y mi corazón también en paz. Tengo que ser valiente, valiente. La fe nunca la debo perder. Tengo que ser más fuerte, más fuerte. Subir mi voluntad a otro nivel. De espíritu rebelde, valiente. Para mejorar este presente. Y por fin saber lo que se siente. Ser libre, ser libre. Gracias por ver el video.